Desayunar a diario reduce el riesgo de diabetes en niños. Parte 3 de todos ellos, el 26% reconoció que no desayunaba. Posteriormente se les hizo exámenes que midieron factores que pueden estar relacionados con la diabetes, como los niveles de glucosa, hemoglobina y de cómo procesaban la insulina. Los menores acostumbrados a no desayunar mostraron un 27% más de niveles altos de insulina y de resistencia a la insulina. Además, tenían un 2% más de glucosa en sangre.